Hay que proteger tanto a uno como a otro. Antes que nada, este acto de firma, de convenio, con la presencia distinguida de la salud del Estado de Sinaloa y en la colaboración. Por supuesto que también le damos la de Jesús Chayín Castro, presidente de la Comisión de Dientraje Médico. Hoy es la secretaria de la Comisión de Dientraje Médico, quien es la secretaria ejecutiva de la Comisión de Dientraje Médico. Gracias, señora presidenta.